¿Qué es el Centro de Integración Ciudadana? Como Centro de Integración Ciudadana lo que hacemos es apoyar a víctimas de delitos de alto impacto, que viene siendo robo, secuestro y extorsión. Y también brindamos a lo mejor una pequeña orientación en caso de otro tipo de servicios legales. Trabajamos con diferentes organizaciones, como pueden ser de gobierno o en su caso pueden ser privadas. Hay veces que se canalizan a organizaciones que ven temas en cuestión de, por decirte, divorcios o cuestiones a lo mejor en materia civil y a ellos se les canaliza o en su caso se canalizan a las mismas dependencias de gobierno que ya brindan este tipo de servicios, que es de forma igualmente gratuita. La asesoría la brindamos por vía telefónica, de manera presencial o en sitio, que será en el momento en el que los acompañamos a presentar la denuncia o en su caso los seguimientos que se le brindan a la misma. Pues yo los invito a que se acerquen al Centro de Integración Ciudadana o que chequen nuestra página de internet.